Matuque, DJ Matuque Matuque, DJ Matuque Pégate, 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 pégate Esto te pega y yo me voy a pegar En mi habitación, yo te di color, yo te di calor Te dice el amor, te llevé pa'l mor, te compré el Ebron Músico de Thor, Penny Flammy Girl, Chile no sonando en el ron Es Amalaya, se creyó pero tiene falla Que nadie te calla, que yo soy el que te calla La cama, mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Esto te pega y yo me voy a pegar En mi habitación, yo te voy a encantar Pégate, 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 pégate Esto te pega y yo me voy a pegar Te va a encantar Como limosina, porque me fascina Como tú caminas, mi infonita combina Hasta sus sueñas son finas, sus ropitas de vitrina Bikini pa' la piscina, la escofuna Casa es la mía, pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora siempre bailarina Le pasé yo mi look, ahora siempre asesina Mi voz es el TikTok y ella tremendo mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Me gusta de la primera vista Cuando yo la quito me da pita Cuando te pega yo me voy a pegar más Te va a encantar Ahora son los cordones El festivo es mi bolton Y yo estoy dispuesto a gastar estilo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos damos condón Pero me gusta y más adentro Me está estoy escuchando este reggaeton Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Me puse la gorra pa' atrás Esta bellaca y me pide mal Ella busca perreo y yo se lo voy a dar Entro al ladito, conmigo se porta mal Yo me quedo con la mucha orgullo Hey, la gorre, la pegue Lady, blam, blam, la gorre La pegue, Lady, blam, blam, bimli Ella el perreo, fuma kipi Y si esta perreo le fuma Y la pegue, la pegue Lady, blam, blam, la gorre La pegue, Lady, blam, blam, bimli Ella el perreo, fuma kipi Y si esta suelta le doy y se me pone Petición de perreo, ella tiene una obsesión Del turreo, vamos a darle diversión A los Diego Calderón, tu salgo el modo avión Para que se ve volando, se ponga que jodan Puse la gorra pa triki Suena da kiti, se va hasta abajo corte Y basta, hello kiti, tengo la pa' Que pa' que gasti, en la kiti Y ese culo esta pretty, me pone bien desquiti Mami dale, atrévete Yo lo que quiero es entrévete Y pégate a tu cama, no te castigue Yo ya lo tengo, se pa' ti son el Kevin Sabrá, y se va a chavar Hoy quiero pedirte Tocarte, pero lo malo Que me chula Y castigante por tu mala conducta Castigante por tus ganas de puta Ey, yo quiero perrearte, rozarte Tocarte, cogerte De la mano, dale que arranchamos Descorchamos, bailateamos Y más tarde, ay, nos matamos Ey, la barre, la pegue Y le di, blam, blam La barre, la pegue Y le di, blam, blam Nah, pa' que prendamos la tina Sinturita fina, carita latina Que se vuelve una rutina Y si cuela ya está ruina Pero tranquila, reconoce Muro y te perdona Hasta Dios María Ey, la barre, la pegue Mami dime quién te lo hace como De lo de la producción, este es crack El que se pone la borra para atrás Y a los guachos le das en plan pan Ey, guaterona Para el trono Che, empada Todo va a flotar Sin palo, todo está dura Mejor haremos una cheta pura Toma dosis, gasta la plata Con un paso, uso y hasta Humo de la mata Y no se atrapa, fácil Mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Si tú eres mi gata Gatamos la plata Fuegaste una mamá Vente y gastamos mi dinero Alte rica y pura como agua mineral En la cama, compórtate como un animal Después de darte me voy a generar Y te gano un tosie Gastando plata con un pase La puse cuatro patas Mientras manejo Hace una papa, no solo somos cortos De eso se trata Dime si tú quieres que te dejen Calentura máxima O si no vas saliendo Si me desanima ¿Qué haré que de eso Tú estás caiga la grima? Ah, ah Ponte ready Que quiero verte, comerte Dame la verdad pa' que te lo insertes Sé que te diviertes Te lo hago Y después de panas se invierte Ven pa' acá Toda flota Sin falo, todo está dura Mejor jalemos una gueta pura Toma, tu sí Gata la plata Con un pase La puse bellaca Fumo De la yerba No da trapa Nosotros somos cortos De eso se trata Tú eres mi gata Lo gastamos la plata Toma, tu sí Gata la plata Gata No nos pases Mucho que bellaca Fumo de la mata Y no se atrapa Fasila mami De eso se trata Si tú eres mi gata Ponte la plata Luego hace una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi DM Es que nadie tiene lo que tú tienes Mi medicina sin tiempo enferme Ven, caile, beco, caime Viola que nadie lo ve Yo se mueve en el baile Como fuego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también De tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, hay que facilitar Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano al tosí Ahora en mi poder yo tengo dos voces Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuestiaste pero tan sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tome moneta así Y que si no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, trépate Mami porfa quédate, espérame En ropa exterior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa Que nadie lo vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me marea Uh, 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 no sé que te re-ama Toma Tusi, gasta la plata Porno me, pan se la puse bellaca Infumo de la yerba Nos la atrapa, nosotros somos cortes Eso se trata Si tú eres mi gata No te mola plata Pégate uno nomás Vamos a plata Haciendo dinero con el donut Pégate uno nomás Pégate uno nomás Pero igual Yo te puedo ver Déjate igual Mi bebé Que te pico la boca Voy a ser el tazán de la selva Pueblo como culeta No corro con cebra Mi humana te desintera No te quiero no me importa Si a la mierda A la calma que el mundo va a derruar Que pezca Me da Y conoce el amor No pezca en el á El amor no es tu No lo Dale Mami Como esto ya sabré Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo ver Déjate llevar Y me va Que rico la vamos a pasar Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo ver Déjate llevar Y me va Que rico la vamos a pasar Yo quiero yo Besar Yo quiero saber si es verdad Si conmigo tú Te vas Del camino me lo vamos a amar Y estaremos solos conmigo Seguí yo Y a todas las amigas Por mi le cancelo Solo si su amigo Lo tiene novio Una princesita Escapa del castillo A ella le gusta el jacuzzi No se enamora Tussi Puguita de Cussi Se quita la Lucy Me hace una Lucy Se pone, se pone Susi Juicy Ese booty en mi ojo Me gusta el natural Pero igual Yo te puedo ver Déjate llevar Y me va Que rico la vamos a pasar Te voy a intentar comprar Pero igual Yo te puedo ver Déjate llevar Y me va Que rico la vamos a pasar Me gusta conocerla Todavía es como vela Que su mano te esterna Cuando te llaves vela La pera no me tiembla Seré el dueño del game Me deslizo con my cake Tomeo en la calle Del espalete Hasta jugando play Me lo cuesta todo gay Que la buscaré Para amanecer ser el play Quiero una tanda bandida Que me diga Que soy mi amiga Que se preocupe Mueve toda la vida Pa' que venga a leer En mi vida Pa' que ya me quiera Pa' que te mentir Una vida loca contigo Yo quiero Y su tapandito Con el party entero Mucha bonita Ma' y la mitad Pisa en cuero Me gusta natural Pero igual Yo te puedo ver Déjate llevar Que me va Que rico la vamos a pasar Me gusta natural Pero igual Yo te puedo ver Déjate llevar Que rico la vamos a pasar Que rico la vamos a pasar Dímelo Starly Dímelo Starly Starly Para si se gana Que rico 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 Ey como era el tema Este Daddy Shanky con Nicky Jam Como decía Yo lo que quiero es una gata Es que en el acto Sientas el impacto Es que sin contacto Ya te están mojando Mami dime cuándo Yo voy pa' tu casa Y te parto siempre al mando Te llevo de paseo Vamos directo pa'l pariseo Ese culo mami Es que es del museo Yo si chanteo Pero por ti romantiqueo Para la noche Soy Romeo Y ese culo mi floreto A tu novio Pan Pan Y a ese booty plan plan Cuando lo paro hace Y me gusta Los parlantes suenen un Pan 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 Y a la cama suena rata I �ONAA Yo lo que quiero una gata Pa' fumar la mata Que le guste jasca Y yo lo que quiero una nalga Para el placa iii Y yo lo que quiero una gata Pa' fumar la mata Que le guste jasca Y yo lo que quiero es una nalga para el placa placa Dime en la cama todo lo que quieres Yo me vengo contigo donde sea Ponte todas las poses que tú me prefieres Yo te gomo cuando y donde quieras Yo quiero la combi completa Que rocha tu racheta Yo quiero la combi completa Que rocha tu racheta Bueno dale ahora si vamos de pesca dale dale Tiramos la caña pa ver si esta noche alguna gata me araña Descorchar champaña la amiga la acompaña Los hilos del hotel siempre se empaña Ni empeñada me mueve en esa nalga Tiramos la caña ese culo mueve a esta montaña Mami yo nado por tu cuerpo como piraña Ay esa maña que tienes tú cuando me mueves todo ese culo Ay espérate 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 Tire la caña y te pesqué En mi cama yo te probé De tu novio yo te robé Ay no te hagas que te gusto Te encantó mami mami que Tiramos 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 Y dime quien te pesca como dielo en la producción Este es grama el que se pone la gorra para atrás Y a tu guacha le hace plan plan Desde el dono para el trono Ay DJ Matuque DJ Matuque